En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos a la Santa Virgen María, la Madre y Primera Discípula de Jesús, que haga camino con nosotros. Ven María Santísima, tres favores te pedimos. Primero, acrecienta en nosotros el hambre por la Palabra de Dios. Que no nos saciemos fácilmente para que no nos cansemos fácilmente. María intercede por nosotros para que tengamos verdadera hambre de la Palabra. En segundo lugar, María Santísima, conserva en nosotros la unidad. Haz que seamos verdaderamente una familia, una familia que escucha unida, que ama con un solo corazón y que trabaja por una sola causa, la causa de la gloria de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso la segunda petición, danos unidad de familia. Y lo tercero, María, te queremos pedir, danos espíritu de servicio. Aleja de nosotros toda vanidad, todo orgullo, toda arrogancia. Haz que vayamos a nuestras comunidades con un espíritu humilde y generoso, con un gran deseo de servir a nuestros hermanos. Hambre de Dios, unidad entre nosotros y deseo de servicio. Así te lo pedimos, María Santísima. Tú que eres formadora de apóstoles, tú que eres trono de la sabiduría, Madre Santísima. Madre Santísima. Con un solo corazón, te saludamos recordando la declaración de amor que Dios hizo a tu corazón, pidiendo por esa hambre de la palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidiendo por el don de la unidad, que seamos una sola familia, que nos amemos con pureza, con cercanía y generosidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que crezca en nosotros el deseo de servicio. Que no trabajemos solamente para nosotros. Y que se aleje de nosotros cualquier tentación de arrogancia, de dureza. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Amados hermanos, en aquel primer taller de formación que tuvimos, hablábamos de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a centrarnos en la persona y la predicación de Jesucristo. Todo este taller es una mirada a la persona y la predicación de Jesucristo. ¿Cuál es la novedad que trae Cristo? ¿Cuál es el centro de su enseñanza? Vamos a preguntarnos esto. ¿A qué vino Cristo? ¿Qué trajo para enseñarnos? Vamos a desarrollar con el favor de Dios estas preguntas que son grandes para nosotros los cristianos, vamos a desarrollarlas en cinco temas. y el primero de ellos es ¿Qué significaba el reino de Dios para los judíos? Porque si hay una cosa que está clara, es que Jesucristo tiene en el centro de su predicación el reino de Dios. Pero vamos a descubrir hermanos que lo que Cristo entendía por el reino de Dios no es lo mismo que estaban entendiendo ni sus discípulos ni el resto del pueblo. Había una gran diferencia. Esta diferencia aparece varias veces y creo que la que más me impacta a mí es la que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. En ese capítulo primero de Hechos de los Apóstoles se cuenta una aparición de Jesucristo resucitado. Y he aquí la pregunta que hacen los apóstoles ¿Es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesucristo les dice a ustedes no les corresponde conocer los plazos que el Padre ha dispuesto en su sabiduría pero oren pidiendo el don del Espíritu Santo. Se ve que la pregunta de ellos lo que ellos quieren lo que ellos esperan es una cosa y lo que Cristo quiere ofrecerles es otra cosa. Entonces tenemos que conocer qué es lo que ellos esperaban y por qué lo esperaban. Y tenemos que conocer qué es lo que Cristo realmente trae. Ese es el tema de las dos primeras charlas las dos primeras conferencias dentro de este encuentro. Primero vamos a hablar de qué era lo que la gente estaba esperando. Esa es la primera conferencia. Y luego vamos a hablar de qué es lo que Cristo trajo realmente. Esa es la segunda conferencia. La expresión reino de Dios es familiar para nosotros porque la hemos oído mucho en la iglesia. Pero si lo piensas bien fuera de la iglesia casi no escuchamos esa palabra. es una palabra que se queda en el caso de nosotros únicamente en la liturgia. Para los judíos del tiempo de Cristo el reino de Dios no era una palabra que se quedara encerrada en el templo o en la sinagoga. Cuando ellos hablaban del reino de Dios estaban pensando en algo que abarcaba todos los aspectos de su vida personal familiar y social. Para ellos el reino de Dios era un orden de cosas que abarca todas las realidades sociales. En esto hay una gran diferencia con nuestra manera usual de pensar porque les repito cuando nosotros oímos hablar del reino de Dios o del reino de los cielos que es una expresión equivalente realmente pensamos en la iglesia. un texto que se lee en la iglesia pero cuando salimos de la iglesia tal vez no pensamos tanto en el reino de Dios y por cierto esa es una de las cosas que yo quisiera que cambiara a partir de este ejercicio de este encuentro y taller. Pero tenemos que irnos a los orígenes que significa que Dios reine y que significa entonces el reino de Dios especialmente para los judíos. Hay tres palabras grandes que ustedes tienen ahí en el tablero esas tres palabras resumen siglos siglos de búsqueda y siglos de lucha. las tres palabras son seguridad prosperidad y fecundidad yo creo que un buen punto de partida es Abraham efectivamente Dios le hace una promesa a Abraham te voy a dar esta tierra le dice esta tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes en ese momento Abraham es una persona anciana sin hijos y sin ningún título que reclamar en esa tierra que Dios le ha prometido es decir que la promesa de Dios parece completamente absurda completamente imposible sin embargo Abraham se establece con su familia en lo que es Canaán unas cuantas generaciones después tienen que irse de ahí porque tienen que irse de ahí porque deben irse a Egipto porque tienen que irse a Egipto porque se presenta una gran escasez de alimento parece que es una sequía bastante fuerte y tienen que irse de ahí estamos hablando más o menos del siglo dieciséis antes de Cristo ellos entonces salen de Canaán y se establecen en Egipto en ese momento los descendientes de Abraham son básicamente Jacob sus hijos sus nietos esa es la familia de Abraham y se van para Egipto tal vez en Egipto es donde encontramos la primera gran confrontación entre el reino de Dios y los reinos de otros dioses que sucede en Egipto Egipto mis hermanos es una teocracia conviene que escribas esa palabra si no la conocías teocracia que es una teocracia es un sistema de gobierno en donde la religión y por consiguiente el culto los sacerdotes tienen una importancia muy grande de hecho son los que gobiernan Egipto es una teocracia hay dioses hay muchos dioses en Egipto Egipto es una gran potencia en ese momento de la historia y ese país tan fuerte ese imperio tiene en su cabeza al faraón pero resulta que aunque el faraón es la cabeza visible el faraón y su familia deben obedecer las costumbres religiosas y los preceptos de los sacerdotes de Egipto podemos entonces decir que el verdadero poder en Egipto lo tiene la religión los dioses de Egipto la religión de los dioses que es una religión dirigida básicamente a vencer la muerte es la religión que impera en Egipto y es la que manda en Egipto pero aquí te encuentras con una situación compleja porque resulta que los descendientes de Abraham han llegado a Egipto y los descendientes de Abraham no creen en los dioses de Egipto los descendientes de Abraham es decir las tribus las famosas doce tribus que han llegado a Egipto tienen fe en ese Dios que se le ha revelado a Abraham para ellos Dios es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y aquí es donde surge la primera gran pregunta quien manda verdaderamente mandan los dioses de Egipto como por ejemplo Osiris o como por ejemplo Ra Ra era el dios del sol manda 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 Isis manda Osiris estos son nombres de dioses egipcios o manda el dios de Abraham de Isaac y de Jacob quien manda realmente quien reina realmente ese es el primer conflicto que se presenta podemos decir que hay como una tensión pero esa tensión no explota inmediatamente cuando explota esa tensión el libro del éxodo nos cuenta cuando explota esa tensión si usted mira las primeras páginas del libro del éxodo se cuenta que llegó un faraón después de bastante tiempo del arribo de los descendientes de Abraham a Egipto llegó un faraón que no estaba interesado en los israelitas y que más bien miraba a los israelitas como un peligro que pasa con ese faraón ese faraón tiene una perspectiva completamente política para ese faraón lo único que interesa lo único que le preocupa es la grandeza de Egipto y que hace ese faraón él se da cuenta que durante todos esos años que llevan los israelitas en Egipto ellos se han mantenido como una raza aparte han crecido se han hecho fuertes pero siguen siendo una raza aparte el faraón se preocupa y su razonamiento es este si un día nos ataca otra potencia otro imperio los israelitas se van a unir a ese otro imperio para hundirnos por consiguiente hay que destruir la fuerza de israel la fuerza de israel es su fecundidad una de las palabras que tenemos en el tablero la fuerza de israel es la fecundidad porque el pueblo de israel ha crecido enormemente el faraón está muy preocupado por ese crecimiento y entonces se le ocurre una idea tenemos que derribar esa muralla étnica esa muralla cultural que hay entre egipto e israel cuál es la manera vamos a eliminar a los varones israelitas si quitamos a los varones israelitas las niñas las hijas de israel algún día tendrán que unirse a los egipcios y entonces desaparecerá lo propio de israel una vez que se mezclen las razas una vez que sea un solo pueblo ya habrá desaparecido israel o sea que realmente el plan demográfico del faraón es un plan de destrucción de israel de lo que se trata es de quitar a los varones porque si quitamos a los varones entonces las mujeres israelitas tendrán que unirse con los hombres de egipto y cuando eso suceda ya no habrá más israelitas se habrá acabado esa diferencia entre egipto e israel ya no serán un pueblo aparte y cuando ya no sean un pueblo aparte estaremos seguros ese es el razonamiento del faraón pero como he dicho el razonamiento del faraón implica la destrucción de israel realmente lo que está buscando el faraón es que desaparezca israel que se integre completamente desapareciendo esta es la escena que todos conocemos por este motivo viene un mandato del faraón cuando una mujer israelita de a luz si el que va a nacer es un varón lo matan si quien nace es una niña la dejan con vida claramente lo que quiere el faraón es producir un desbalance entre niños y niñas que ya no haya de aquí a unos años pensaba él no habrá hombres en israel las mujeres tendrán que unirse a los egipcios y se acabó israel es decir es una bomba de destrucción demográfica pero es una bomba de largo alcance él se da cuenta de que los israelitas son muchos se da cuenta de que no es el tiempo para una guerra civil no se siente lo suficientemente fuerte como para emprender una batalla abierta contra los israelitas además a él le sirve que los israelitas estén ahí porque los israelitas están trabajando para ellos son mano de obra muy barata ese es el plan del faraón cuando el faraón tiene ese plan cuando él pronuncia ese plan ahí se presenta el combate real ahora si tenemos que preguntarnos quien manda reinan los dioses de egipto o reina el dios de abraham de isaac y de jacob una vez que el faraón enuncia su plan ahora si hay conflicto entre dioses y esta historia del conflicto entre dioses esta historia para responder quien reina realmente es exactamente la historia del éxodo y es exactamente la historia de la pascua entonces yo le invito a que usted escriba esta frase la pascua es la historia de como se responde a esta pregunta quien reina realmente esa es la pascua la pascua responde a esa pregunta quien reina realmente y usted se da cuenta que hay un personaje llamado moisés moisés es un personaje absolutamente único porque él es de raza israelita pero a su vez conoce toda la cultura y el sistema de poder de egipto podemos decir que moisés está exactamente encima de esa barrera que separa a egipto de israel él está sentado encima de esa barrera esa es la barrera que quiere eliminar el faraón pero la eliminación de esa barrera supone la eliminación de los israelitas y la eliminación de los israelitas que significa significa que el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob en realidad es un dios que no reina la confrontación entre los dioses es decir la confrontación entre el dios de abraham de isaac y de jacob un dios que se presenta a sí mismo con el nombre misterioso de yabé la confrontación entre yabé de parte de los israelitas y la multitud de los dioses egipcios empieza como una confrontación entre moisés y los sacerdotes de egipto tal vez algunos de ustedes recuerdan espero que muchos que cuando moisés se presenta donde el faraón faraón se siente disgustado porque para faraón los israelitas son simplemente mano de obra son simplemente trabajadores es lo único que a él le importa y cuando moisés dice nosotros queremos ir tres días por el desierto para darle culto a llave entonces faraón dice y quien es llave para que yo le obedezca que nos vamos a ir tres días por el desierto para darle culto a llave cual llave la primera reacción de faraón es yo no reconozco a ese dios yo reconozco a los dioses de egipto yo no reconozco a ese dios tuyo esa es la reacción que tiene faraón y entonces pasa al terreno político y económico y dice ustedes tienen esas ideas de irse tres días por el desierto porque son unos flojos y como ustedes son flojos lo que les hace falta es trabajo póngale más trabajo a esta gente esa es la reacción del faraón en esos primeros encuentros entre Moisés y faraón Moisés demuestra prodigios maravillosos uno de ellos que tal vez usted recuerda es que él toma su callado y lo arroja al suelo y el callado se convierte en una serpiente pero hay una cosa interesante que hay que recordar de ese pasaje usted lo va a buscar después en el taller que vamos a hacer toda esta parte hay una cosa interesante y es que cuando Moisés arroja el callado y se convierte en serpiente los brujos los sacerdotes brujos de Egipto logran lo mismo a través de sus artes mágicas fíjate como se da la confrontación entre dioses porque Moisés dice mira que dios es poderoso mira lo que dios puede hacer y entonces faraón responde espere traigan aquí a los sacerdotes míos a ver ustedes hagan lo mismo y los sacerdotes usando sus artes mágicas y sus pactos con los demonios logran lo mismo como quien dice la pelea queda empatada usted puede hacer eso pero yo también puedo hacerlo están peleando es guerra de dioses ese es el libro del éxodo guerra de dioses es una pregunta que hay que resolver cuál es el verdadero dios ese es el gran tema del éxodo algunos autores famosos entre los cuales se destaca un sacerdote peruano llamado Gustavo Gutiérrez nos han dicho que el tema central del éxodo es la opresión económica de los israelitas Gustavo Gutiérrez es uno de los grandes inspiradores de un movimiento teológico en la iglesia católica que se conoce como la teología de la liberación pero está muy equivocado Gustavo Gutiérrez y el origen de la teología de la liberación ya está viciado desde el principio efectivamente el gran problema en el libro del éxodo no es la economía el gran problema en el libro del éxodo es la guerra la confrontación entre los dioses y entonces viene la historia de las 10 plagas de Egipto que significan las plagas de Egipto las plagas de Egipto son demostraciones de cuál es el verdadero Dios a medida que se van produciendo las distintas plagas faraón se va dando cuenta que ni él ni sus sacerdotes ni su religión pueden detener los golpes duros que le propicia Yahvé es decir Yahvé se levanta como vencedor en esa guerra de dioses y llega el momento en el que absolutamente dolido y derrotado el faraón dice váyanse lárguense salgan de aquí desaparezcanse y entonces salen los israelitas de Egipto esto es lo que significa la palabra éxodo éxodo significa la salida pero lo que hay que notar en la salida de Egipto no es un tema económico de hecho económicamente ellos estaban mejor en Egipto que en el desierto eso es muy fácil de deducir quién va a estar mejor en el desierto que en Egipto de hecho en el desierto muy pronto el pueblo empieza a protestar porque su situación es muy dura no tienen alimento no tienen agua le salen serpientes venenosas la situación del desierto es una situación casi desesperada ellos no mejoraron económicamente en el desierto lo que ellos encontraron en el desierto fue de nuevo la raíz de su fe es decir lo que ellos encontraron en el desierto fue a Dios mismo pero cuál fue la gran lección al salir de Egipto la gran lección es que los dioses de Egipto son dioses falsos la gran lección es que los dioses de Egipto no son poderosos para retener al pueblo de Dios la lección es que Dios es poderoso para sacar a su pueblo de las garras de los otros dioses y pronto se va a ver que esos otros dioses no son dioses que en realidad no son dioses pero por ahora vamos a plantearlo de esa manera entonces que es lo que descubre el pueblo de Israel cuál es el gran descubrimiento del pueblo de Israel el gran descubrimiento es que el Dios verdadero es Yahvé y que Yahvé es el Dios que sí reina por eso el libro del éxodo es el primer libro que presenta de lleno el reino de Dios Dios reina podemos decir que el libro del éxodo es la primera gran escena en este drama y la lección que trae esa primera escena es Dios reina vamos con la segunda escena van a ser como cuatro escenas vamos con la segunda escena la segunda escena tiene dos versiones primera aparece en el libro de Josué y la segunda aparece en el libro de los jueces tanto el libro de Josué como el libro de los jueces nos presentan la segunda escena esa segunda escena es la llegada a la tierra prometida el libro del éxodo nos presentó la salida de Egipto el libro de Josué y también el libro de los jueces esos dos libros nos presentan en dos claves de lectura diferentes la llegada a la tierra prometida que es lo fundamental en esa llegada a la tierra prometida de nuevo nos damos cuenta que se trata de una confrontación entre dioses hay una pregunta clave que hace Josué esa pregunta clave usted la debe buscar en la biblia es parte de su trabajo que vendrá como taller después cuál es la pregunta clave la pregunta clave es esta ustedes van a servir esto se lo pregunta Josué al pueblo de Dios ustedes van a servir a los dioses de Egipto o van a servir a los dioses de Canaán o van a servir a Yahvé el dios de Abraham de Isaac y de Jacob la gran pregunta de Josué es a quien van a servir ustedes si lo examinas bien la gran pregunta de Josué es en realidad cuál es el dios que verdaderamente reina en tu vida que bien la gente tomando sus apuntes esa es la pregunta cuál es el dios que reina en tu vida y es ahí cuando Josué suelta su famosa frase escojan a quien van a servir ustedes porque yo y mi familia serviremos al señor ese pasaje hay que buscarlo en el libro de Josué no es muy difícil de encontrar observa la pregunta de Josué a quien van a servir es decir cuál es el dios que verdaderamente reina en tu vida hay un dios que reina en tu vida si o no y cuál es el dios que reina en tu vida es el dios de los egipcios el dios que reina en tu vida o los dioses que reinan en tu vida son los dioses de Canaán o vas a servir a Yahvé hay una cosa muy interesante mis hermanos que es una gran lección cuál era el centro de la religión de Egipto y cuál era el centro de la religión de Canaán ay la biblia es preciosa la biblia es absolutamente preciosa mira esto cuál era el centro de la religión de Egipto respuesta la muerte es decir lo que interesaba a los egipcios básicamente era vencer a la muerte así como nosotros tenemos la biblia cuál es el libro religioso central en Egipto se llama el libro de los muertos la gran obsesión en la religión egipcia es la muerte precisamente por eso los egipcios hicieron las pirámides que son las pirámides son mausoleos son sepulcros ultra 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 mega 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 lujosos pero básicamente un sepulcro glorificado eso es una pirámide las pirámides son sepulcros y toda la pirámide en sus proporciones en su disposición en sus recámaras en sus tesoros en sus pasadizos en sus laberintos y en la multitud de maldiciones que tiene por todas partes que es una pirámide es una manera de asegurar la victoria sobre la muerte por eso los egipcios eran en la edad antigua de la humanidad los grandes expertos en el arte de embalsamar que es embalsamar es crear una apariencia de victoria sobre la muerte por ejemplo los comunistas ateos embalsamaron el cadáver de Lenin el gran líder de la revolución bolchevique en Rusia 1917 fue Vladimir Elyich Ulyanov conocido como Lenin cuando murió Lenin los comunistas ateos no podían permitir que su cadáver se deshiciera por eso han gastado y siguen gastando toneladas de dinero manteniendo ese cadáver en la mejor condición posible él está embalsamado Lenin y todos los días hay largas filas en Moscú para ver el cadáver de Lenin que está embalsamado como si se hubiera quedado dormido esta mañana los egipcios también embalsamaban fueron los grandes maestros del arte de embalsamar en la antigüedad el embalsamamiento las pirámides las maldiciones el libro de los muertos todo indica que para los egipcios el centro de su religión era la muerte vencer a la muerte hacer pacto con la muerte traspasar el umbral de la muerte esas eran las grandes preguntas de los egipcios y cuáles eran los centros o el centro de la religión en Canaán la tierra donde iban a entrar los israelitas en el tiempo de Josué cuál era el centro el centro era disfrutar la vida es decir que los egipcios querían vencer a la muerte y los habitantes de Canaán querían disfrutar la vida y es ahí donde aparecen otras dos palabras que usted tiene en el tablero la palabra fecundidad ya había aparecido un poco tangencialmente cuando hablábamos de la multiplicación de los israelitas en Egipto pero ahora estamos hablando de la seguridad y la cuál es la otra palabra y la prosperidad la religión de Canaán es la religión de la vida la religión de gozar la vida la religión de una vida como segura próspera y feliz una vida que tenga seguridad que tenga prosperidad y que tenga fecundidad los cultos de Canaán en sus más diversas expresiones incluyendo las expresiones más crueles y más horripilantes de las cuales hablaremos en un momento los cultos de Canaán tenían ese sello de la seguridad la prosperidad y la fecundidad vamos a recordar tres aspectos de la religión de Canaán estos tres aspectos te van a ayudar a entender montañas de textos del antiguo testamento estoy muy feliz de que hayas venido a este encuentro porque esto que estamos explicando te va a ayudar a entender muchísimos textos del antiguo testamento especialmente textos que tienen que ver por supuesto con la historia de Israel libros de los reyes libros de las crónicas denuncias de los profetas todos tienen que ver con lo que vamos a explicar ahora de la religión de Canaán y todo llega finalmente a esas tres palabras seguridad prosperidad fecundidad porque la religión de Canaán era una religión centrada en la vida por supuesto vida en esta tierra es decir disfrutar al máximo exprimir exprimir al máximo sacarle el máximo jugo a esta vida es muy curioso eso porque acuérdate que estamos hablando de Josué y decíamos que Josué hace una gran pregunta a los israelitas ustedes van a servir a los dioses de Egipto van a servir a los dioses de Canaán o van a servir a Yahvé que los sacó de Egipto y los trajo por el desierto y los va a hacer entrar a esta tierra prometida esa es la pregunta de Josué y la religión de Egipto estaba centrada en vencer a la muerte y la religión de Canaán está centrada en exprimir hasta la última gota de la vida como cuando tú te encuentras una fruta deliciosa vamos a pensar en la más jugosa y dulce naranja por ejemplo si te gusta la naranja y exprimir esa naranja pero hasta sacarle la última y deliciosa gota de jugo esa es la religión de Canaán pero vamos a recordar tres elementos de la religión de Canaán que aparecen en la Biblia y que nos muestran porque ellos estaban obsesionados con exprimir la vida y con esas tres palabras que aparecen en nuestro tablero es decir la palabra una de las prácticas más horripilantes de la religión de Canaán eran los sacrificios humanos para los antiguos habitantes de Canaán que son conocidos con el nombre genérico de filisteos por favor escriba eso por ahí filisteo igual nombre genérico de los habitantes antiguos de Canaán los filisteos eso cobija en realidad muchos pueblos es el como el nombre genérico luego tú te encuentras que están los jibitas los jebuseos los amonitas los amorreos todos esos pueblos pero podríamos decir que el nombre general de esos pueblos es filisteos y el nombre antiguo de esa tierra es filistín y de la palabra filistín viene la palabra palestín es decir palestina la religión de Canaán la religión de los filisteos admitía los sacrificios humanos cuál era el sentido de los sacrificios humanos el sentido era este atención la relación con dios era vista por los filisteos como una especie de transacción como una especie de negocio si yo voy a comprar un carro tengo que pagar pero si voy a comprar un carro de gama alta tengo que pagar más si voy a comprar un carro de muchísimo lujo tengo que pagar mucho más si voy a comprar un carro absolutamente exclusivo y lujoso tengo que pagar muchísimo los filisteos veían la religión como un negocio como una transacción si yo quiero estar seguro de lo que dios me va a dar o de lo que los dioses me van a dar cuál era el nombre genérico de los dioses los baales la expresión baal realmente significa algo así como un dios y los baales quienes son los dioses es el nombre genérico de los dioses de los filisteos si yo quiero asegurar algo realmente difícil tengo que pagar algo realmente costoso por eso ellos tenían sacrificios humanos que es algo valioso que yo puedo dar dinero pero el dinero no era tan frecuente en aquella época lo más frecuente era utilizar metales preciosos o utilizar por ejemplo canados eran muy apreciados los camellos las mulas las ovejas los toros entonces si yo voy a pagar algo muy valioso yo voy a dar cientos de camellos voy a comprarte esa tierra la que sube por aquella montaña y cuánto me vas a dar por esa tierra pues te ofrezco 200 camellos no no hay manera de que yo te dé esa tierra por 200 camellos tienes que darme mucho más es una tierra muy fecunda tiene arroyos es una tierra que da muy buenas cosechas es una tierra muy protegida entonces te voy a dar 500 camellos sube la oferta pero cuánto me vas a pedir entonces te voy a dar 800 camellos y 500 ovejas vale más pero te lo voy a recibir por eso esa era la manera como hacían negocios ellos y ellos sentían los antiguos filisteos sentían que la religión era una cosa parecida si yo quiero que Dios me ayude yo tengo que pagarle a Dios esa era la manera como ellos veían la religión yo tengo que pagarle a Dios por supuesto si yo pago yo estoy seguro la palabra seguridad si tú pagaste por un carro tú estás seguro de que ese carro es tuyo si tú pagaste por un carro blindado tú te sientes seguro en tu carro blindado porque lo pagaste si tú le pagas a unos guardaespaldas tú se supone que estás seguro porque esa gente te va a cuidar el otro día estaban publicando que la seguridad de este hombre Zuckerberg el de Facebook cuesta algo así como 300 millones de dólares al año eso vale la seguridad de ese señor él tiene que estar demasiado protegido él su familia su esposa sus hijos tienen que estar muy protegidos su casa entonces él paga o mejor dicho Facebook paga cientos de millones de dólares al año para que Mark Zuckerberg esté perfectamente seguro yo pagué yo estoy seguro bueno y que es lo más valioso lo más valioso no son los camellos ni son las ovejas lo más valioso son mis hijos entonces cuando iban a hacer negocios con Dios aquellos antiguos filisteos para ciertas cosas le entregaban a los dioses algo más valioso que camellos y mulas algo más valioso que toros y ovejas le entregaban un hijo esos hijos además en algunas circunstancias eran sacrificados rápidamente por ejemplo degollándolos pero en otras oportunidades el sacrificio mismo era extremadamente cruel porque se supone que el dolor que un papá o que una mamá siente viendo como su hijo se quema vivo en una hoguera ese dolor espantoso implica un sacrificio muy grande y esa es una cuota altísima con el que yo le estoy dando al Dios para sentirme seguro de que me va a conceder lo que yo le pida o sea que ellos sacrificaban a sus hijos para que los sacrificaban para estar seguros de que los dioses quedaban obligados a darles lo que ellos estaban pidiendo o mejor dicho lo que ellos estaban comprando por eso sacrificaban a los hijos la manera como sacrificaban a los hijos era horripilante ya les dije algunas veces los quemaban vivos en otras ocasiones los metían en fosas los enterraban vivos y sobre la fosa donde estaba el hijo echaban las piedras por ejemplo para hacer los cimientos de una nueva ciudad resulta que fundar una ciudad es una empresa muy difícil además muy incierta sobre todo en aquella época en la que había tantos peligros y tantos elementos imprevisibles el clima las fieras los ladrones etcétera las cosechas entonces cuando ellos iban a fundar una ciudad una de las costumbres era sacrificar a los hijos bueno ese es un elemento de la religión de Canaán otro elemento de la religión de Canaán la religión de Canaán unía sexo y religión ellos estaban obsesionados con la fecundidad es explicable el que no tiene abundantes cosechas se empobrece el que no tiene abundantes ganados se empobrece y el que no tiene muchos hijos se debilita porque en aquella época no había policía ni ejército en aquella época la fuerza tuya que es la fuerza tuya son tus hijos y los hijos de tus hijos tus siervos tus siervas y los hijos de tus siervos y tus siervas esa es la gente que va a tomar las armas para defenderte porque tú vas a tener que defenderte por ti mismo a ti nadie te va a defender si no tienes hijos no tienes quien te defienda así de sencillo si no tienes hijos no tienes quien cuide tu ganado así de sencillo o sea que la fecundidad es una obsesión en aquella época algo casi contrario a lo que vivimos en nuestro tiempo encerrado en el absurdo del egoísmo ellos estaban obsesionados con la fecundidad y cuando no había suficiente fecundidad o cuando ellos querían que creciera la fecundidad les parecía natural unir la religión con el sexo evidentemente ellos sabían todos sabemos que el sexo pues está vinculado a la fecundidad entonces en aquella época era muy común que hubiera sacerdotes que ejercían la prostitución prostitución masculina esos sacerdotes eran conocidos como hieródulos los hieródulos eran esclavos sagrados significa literalmente esa palabra eran esclavos sagrados que practicaban sexo y se supone que esas prácticas sexuales iban a producir fecundidad parece bastante seguro que en esas prácticas a veces había relaciones entre hombres y mujeres pero también había relaciones homosexuales por supuesto había también sacerdotisas y las sacerdotisas en su gran mayoría también eran prostitutas entonces el sacerdocio y la prostitución tanto masculina como femenina eran cosas muy comunes en la antigua Palestina una persona veía que sus cosechas estaban pobres y que su ganado no terminaba de aumentar el número se presentaba muchos abortos en los animales había muchas uniones infecundas entonces que hacían ellos iban donde la sacerdotisa pero la manera de entregar su oración era también la manera de entregar su sexo y su cuerpo con esa sacerdotisa y el culto estaba unido a esa relación sexual eso muestra la obsesión que ellos tenían con la fecundidad el tercer elemento religioso que quiero mencionar de Canaán es que ellos tenían la idea de que cada pedazo de tierra incluso a veces algo tan pequeño como una montaña y sus alrededores tenía su propio dios o diosa y eso quiere decir que había que darle culto a ese dios que era el que cuidaba ese pedazo de tierra o que era el dueño de ese pedazo de tierra y como había que cuidar ese pedazo de tierra o mejor había que hacerse amigo del dueño de ese pedazo de tierra había que darle culto al dios de ese pedazo de tierra por eso en la antigua palestina se multiplicaban lo que llamaban las piedras conmemorativas o los árboles sagrados y en otros casos los tótem palos tallados a veces árboles consagrados a los dioses piedras grandes levantadas en las cuales se ofrecían sacrificios la idea que tenían aquellos antiguos habitantes de Canaán era que el verdadero dueño de ese pedazo de tierra era un dios un baal y había que tener contento a ese baal de alguna manera según esa religión cada uno de nosotros nunca es dueño de la tierra nosotros siempre somos arrendatarios nosotros somos huéspedes porque los verdaderos dueños son los baales entonces si este pedazo de tierra tiene su baal y si yo voy a llegar a vivir ahí entonces yo tengo que hacerme amigo de ese baal yo tengo que sellar pacto con ese baal y por eso se multiplicaban las llamadas estelas es una palabra que te habrás encontrado algunas veces en la biblia las estelas los postes sagrados los árboles sagrados todos esos recursos se utilizaban para hacerse amigo del baal y que se hacía en esos árboles o que se hacía en esas estelas lo que se hacía era ofrecer sacrificios usualmente ya no eran sacrificios humanos salvo el caso de cosas tan difíciles como fundar una ciudad tampoco eran tan frecuentes los sacrificios humanos pero una cosa que si hacían era evidentemente ofrecer sacrificios de animales entonces levantaban una piedra alta y a veces en lo alto de esa misma piedra ofrecían un sacrificio a ese dios de ese lugar al dios de esta montaña es interesante ver que en un país como Guatemala esa práctica pervive en algunas tribus indígenas hasta hoy a mi me llamó la atención en un viaje que hice hace unos años a Guatemala que nos comentaban algunos sacerdotes que han estado en diálogo con las tribus con los indígenas que todavía viven ahí algunos de los cuales dicen ser descendientes lejanos de los mayas y nos contaban aquellos sacerdotes que los indígenas tenían la idea de que cada montaña tiene su propio espíritu y que tú tienes que volverte amigo del espíritu de la montaña porque si tú no te vuelves amigo del espíritu de la montaña no te va a prosperar tu maíz porque el dios de la montaña va a echarte a perder la cosecha porque tú estás ocupando su casa como tú estás ocupando su casa pero no le has pedido permiso ni te has vuelto amigo de él entonces ese dios te va a arruinar la cosecha por eso hay que volverse amigo del dios de la montaña esa misma idea existía allá en la antigua palestina entonces tres características de los baales cuáles son los sacrificios humanos esa fue la primera que mencionamos no la segunda la mezcla de sexo y religión para buscar fecundidad como sea y la tercera el uso de estas estelas o piedras sagradas o postes sagrados como te das cuenta es una religión centrada en la vida centrada en exprimir a mí me encanta esa expresión para describir lo que querían los de palestina exprimir la vida y que es una vida jugosa una vida jugosa es la que tienes en el tablero una vida donde estoy seguro una vida donde yo soy próspero y una vida donde yo soy fecundo Josué entonces pregunta a los israelitas que clase de dios van a querer tener si van a querer tener ese dios el dios de los egipcios o los dioses egipcios centrados todos en vencer a la muerte o si vas a tener culto si vas a ofrecer culto a los dioses de Canaán que están centrados en exprimir la vida el pueblo en aquella oportunidad dijo nosotros serviremos a Yahvé y Josué les volvió a preguntar are you sure y ellos respondieron yes we are estamos seguros si vamos a servir a dios claro serviremos a dios y Josué dijo no les creo ni poquito pero sigamos la verdad es esa ni Moisés ni Josué les creyeron al pueblo les creyeron a los israelitas entonces que nos cuenta el libro de los jueces el libro de los jueces nos cuenta algo parecido al libro de Josué pero hay una gran diferencia y es que el libro de los jueces nos presenta que ya el pueblo se va sintiendo tentado por los dioses de Canaán es decir que mientras que el libro de Josué presenta la llegada a la tierra prometida como una especie de comienzo de nueva temporada algo así como empezó la nueva época así lo presenta Josué el libro de los jueces no presenta las cosas de un modo tan inmediato sino más bien como un largo y complejo proceso en el cual muchas veces los israelitas se sienten tentados por la religión de Baal y yo creo que tú me puedes entender por qué los israelitas se sienten tentados es que a qué ser humano no le gustan esas tres palabras todos buscamos eso todos buscamos sentirnos seguros y todos buscamos sentirnos prósperos que las cosas me salgan bien que tal que yo te preguntara bueno y tú qué quieres hacer bueno pues yo tengo como meta que me vaya mal no todos queremos ser prósperos queremos que nos vaya bien y si la persona es un poco inteligente lo cual se está perdiendo en nuestra época la gente quiere ser fecunda la gente quiere ser fecunda eso es así bueno entonces el libro de los jueces nos presenta que ellos quedan tentados por estas religiones quedan tentados por estos cultos y precisamente por eso hay una gran ambigüedad y división de corazón en los israelitas según describe el libro de los jueces porque el libro de los jueces se llama así eso lo hemos comentado en otras ocasiones porque los jueces quienes eran los jueces eran líderes en su gran mayoría hombres pero hay también mujeres unas cuantas los jueces eran líderes líderes que restablecían el orden querido por Dios eso es lo que significa hacer justicia en la Biblia escriba por ahí en algún lugar hacer justicia en la Biblia significa restablecer el orden querido por Dios y los jueces se llaman jueces básicamente por eso porque ellos restablecían el orden querido por Dios y la pregunta es obvia y porque había que restablecer tantas veces el orden pues porque muchas veces volvía el desorden y el desorden cual era el desorden era seguir a los baales el desorden era dejarse tentar por la seguridad prosperidad y fecundidad que ofrecían los los baales los nototímidos recuerdo la última vez que nos vimos en este salón no ustedes participaban más no sé incluso estaban de mejor color hoy están como pálidos no sé qué pasa realmente no sé qué está pasando pero es que hay muchísimo tema que tenemos que ver es que esto es de estudiar y toca estudiar mucho bueno pero necesito que también hablen cuando se les pregunten cuando se les pregunten tienen que hablar entonces hermanos queridos resulta que los jueces resulta que los jueces quienes son los que hacen justicia y qué significa hacer justicia restablecer el orden querido por Dios el último de los grandes jueces de la biblia se llama Samuel y Samuel es el primero de los profetas de la época de los profetas aunque Moisés es considerado con toda razón profeta verdadera voz de Dios en medio del pueblo es Moisés pero en el periodo que llamamos de los profetas creo que toca mencionar en primerísimo lugar a Samuel entonces qué tiene que ver con el reino de Dios esta segunda escena la segunda escena es la que tiene que ver con la entrada a la tierra prometida es la confrontación entre los dioses de Canaán y Yahvé ah pero hay una pregunta que nos hace falta hacer y la pregunta es y es que Dios no quiere que nosotros seamos seguros prósperos y fecundos por supuesto que Dios lo quiere pero como dicen en inglés there's a catch un momentico que esto tiene aquí algo que hay que aclarar mira Dios quiere que nosotros seamos seguros pero pero no que amemos a la seguridad más que a él Dios quiere que nosotros seamos prósperos pero no que amemos a la prosperidad más que a él y Dios quiere que nosotros seamos fecundos pero no quiere que amemos la fecundidad más que a él en cambio los ídolos presentan esas tres realidades como si fueran el objetivo de la vida como si tú pudieras exprimir deliciosamente esa naranja y sacarle todo el jugo a la vida es decir que Dios ciertamente le promete a su pueblo seguridad prosperidad y fecundidad pero sobre todo le dice Deuteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas el Señor nuestro Dios es solamente uno Dios te puede dar seguridad pero no hagas de la seguridad tu Dios Dios te puede dar prosperidad pero no hagas de la prosperidad tu Dios Dios te puede dar fecundidad pero no hagas de la fecundidad tu Dios esa es la gran diferencia de manera que el reino de Dios si incluye seguridad prosperidad y fecundidad pero si tú haces de esa seguridad o prosperidad o fecundidad tu Dios ese Dios falso ya se convirtió en un ídolo que le hace la guerra al Dios verdadero escriba esa frase que le conviene se la repito Dios quiere nuestra seguridad prosperidad y fecundidad pero si yo pongo en primer lugar a esas a esos deseos de mi corazón los convierto en ídolos y esos ídolos le hacen la guerra a quien al Dios verdadero entonces el verdadero Dios quiere que yo me sienta seguro si pero no que idolatre la seguridad quiere que yo sea próspero si pero no que idolatre la prosperidad quiere que yo sea fecundo si pero no que idolatre la fecundidad y que hace Dios para que yo no idolatre ni la seguridad ni la prosperidad ni la fecundidad según nos enseña de una manera muy práctica el libro de los jueces lo que Dios hace es sorprendente sabes lo que hace lo que hace es que a veces lo da y a veces lo quita a veces lo da y a veces lo quita y cuando Dios retira sus dones por un tiempo lo que quiere es que no olvidemos que el verdadero don es la amistad con él entonces a veces Dios nos hace pasar por tiempos de inseguridad emocional económica laboral legal pero ese momento de inseguridad para que es para que yo descubra que mi seguridad en realidad es él y sólo así él puede reinar en mi vida a veces Dios me lleva por tiempos en que no hay prosperidad sino escasez dificultad tribulación sufrimiento y en esos momentos de precariedad yo descubro que mi seguridad y mi prosperidad no están en las cosas ni están en las alianzas que yo haga sino que mi prosperidad está en él él es mi prosperidad y lo mismo con la fecundidad por supuesto tercera escena yo creo que nos vamos a quedar con tres escenas porque ya me dijeron que estaba demasiado material vamos a la tercera escena que es suficiente además es la más importante la tercera escena mis hermanos a ver la primera escena fue Egipto no la segunda escena es Canaán y la tercera escena se llama Jerusalén y lo que vamos a ver en Jerusalén es la historia de un hombre absolutamente fascinante que vivió unos mil años antes de Cristo ese hombre se llama David David fue elegido rey por el profeta Samuel después de que el mismo Samuel siguiendo la inspiración y la voz de Dios desechó a Saúl que había sido el primer rey Samuel elige a David David fue un hombre un hombre absolutamente fascinante vamos a describir tres cosas del pasado de David de cómo se formó David para que entendamos por qué en el reinado de David se dio la imagen más clara óyeme lo que voy a decir la imagen más clara de lo que es el reino de Dios en esta tierra hasta el punto de que los judíos de hoy tres mil años después hasta cierto punto siguen suspirando por el reinado de David de ese tamaño es lo que estamos hablando vamos a mencionar tres cosas del reinado de David tres cosas fascinantes del reinado de David primera David es un hombre que descubre su apoyo en Dios vamos a decir lo más completo David coma desechado y muy poco amado por su familia coma descubre todo su apoyo en Dios todo su apoyo toda su fortaleza está en Dios seguramente ustedes recuerdan cuál fue el oficio que la familia le puso a David que era David era pastor eso ya la gente está respondiendo a mí si me dijeron tenga paciencia padre sobre las diez de la mañana despiertan David era pastor aunque David era hijo de un hombre que tenía más o menos posesiones de la tribu de judá un hombre llamado jese David tenía oficio de siervo de siervo no tenía oficio de hijo sino de siervo porque el oficio de pastor era de los oficios más humildes en aquella época de manera que David era poco amado muy poco amado por su familia por eso estaba cuidando rebaños cuidar rebaños no solamente era una labor despreciada sino también una labor peligrosa porque en aquella época abundaban los peligros por animales salvajes que no llamaban a las ovejas ovejas aquellos animales salvajes no llamaban ovejas a las ovejas las llamaban desayuno almuerzo comida cena snack entonces los lobos los leones los osos y otras fieras rondaban a los rebaños y se entendía que era parte del oficio de un pastor cuidar cuidar el rebaño pero cuidar el rebaño que significa pelear contra leones contra osos contra lobos no es fácil entonces David era un hombre poco amado de su familia y era un hombre menos amado por los lobos los lobos el sindicato de lobos de la época le tenía rabia a David pero David encontró su fortaleza en quien en Dios la gente va respondiendo bendito sea Jesús David encontró su fuerza en Dios de manera que David aprendió a apoyarse solamente en Dios de manera que David cultivó una fe sin grietas la fe de David fue una fe y esta expresión me encanta es tomada de la primera carta de Pedro la fe de David fue una fe acrisolada que quiere decir una fe acrisolada una fe que ha pasado por la prueba que ha pasado por el crisol la fe de David fue una fe acrisolada porque muchas veces aún siendo un muchacho el tuvo que enfrentarse a que aquí está la oveja allá está el oso el oso quiere la oveja el oso me detesta a mí aquí que va a pasar esa era la situación de David y en esas situaciones que podemos llamar desesperadas David encontró su fuerza únicamente en por eso la fe de David es una fe acrisolada primera característica de David David es un hombre de fe acrisolada segunda característica de David estamos aprendiendo la grandeza de David porque la grandeza de David es exactamente lo que esperaban los judíos del tiempo de Cristo y de algún modo es lo que siguen esperando los judíos del siglo 21 es increíble David es un hombre de fe acrisolada número dos característica número dos David es un hombre enamorado de Dios ferviente en la súplica jubiloso en la gratitud esto suele suceder cuando una persona pide con ardor y Dios le concede lo que está pidiendo es natural que la persona luego se desborde en que en alabanza en agradecimiento en amor David es un hombre enamorado de Dios primera característica hombre de fe acrisolada segunda característica hombre enamorado de Dios y enamorado con todo lo que implica enamorarse por ejemplo él le compone poesías a Dios él le compone canciones a Dios el amor que David tiene por Dios es un amor tan grande que David siente el impulso de inventar nuevas canciones nuevos poemas incluso inventar nuevos instrumentos musicales David inventó cítaras algunas de las cítaras que se utilizaron en el antiguo Israel fueron diseñadas por David porque David necesitaba nuevos instrumentos para cantar sus nuevos poemas porque era un hombre vivamente profundamente enamorado de Dios ese era David un hombre enamorado de Dios y la tercera característica es más difícil de describir con una sola frase te la voy a describir primero con una pequeña historia hubo una época en que el rey Saúl se llenó de mala voluntad contra David el rey Saúl persiguió a David lo persiguió a muerte David tuvo que huir de Jerusalén bueno no era Jerusalén en aquella época tuvo que huir de la corte de Saúl Saúl no vivía en Jerusalén tuvo que huir de la corte y cuando David huyó de la corte se unió a una gran cantidad de personas que reconocieron en él un verdadero líder pero esas personas incluían la gente indeseable de la sociedad es decir David era un hombre que era capaz de pactar con aquellos que parecían excluidos y en el fondo esto tiene mucha lógica David mismo había sido excluido por razones que desconocemos David nunca fue amado por su papá el papá no lo quiso el papá lo rechazó el papá ni siquiera lo contaba entre los hijos y parece que era un muchacho buena persona además la biblia dice que era incluso bien parecido físicamente este David que era bien parecido y que era tan enamorado de Dios era un hombre rechazado por su familia entonces David tiene una especial sensibilidad por aquellos que han sido rechazados podemos decir utilizando una frase del Papa Francisco que David es un hombre de las periferias es decir es un hombre acostumbrado a encontrar alianzas allí donde la gente solo ve otros indeseables por eso David en la época más difícil de su vida cuando Saúl lo buscaba para matarlo hizo una especie de pequeño ejército que llegó a tener como unas 400 personas pero la mayor parte de esas 400 personas eran gente que según los estándares de la época eran considerados indeseables es decir aquellos que son o demasiado pobres o demasiado endeudados o demasiado violentos o fugados de la cárcel o cosas parecidas ese tipo de personas David es el hombre de las periferias entonces hay tres características de David David es un hombre de una fe sin grietas una fe acrisolada David es un hombre enamorado de Dios enamorado hasta las lágrimas por eso hay cantos carismáticos que recuerdan las danzas de David porque él no sentía vergüenza de bailar para Dios a él le encantaba danzar para el Señor porque estaba enamorado ese era David y además tercera característica David es un hombre de las periferias que fue lo que sucedió en tiempos de David hermanos prepárense para algo realmente bello cuando David conquistó la ciudad que hoy se llama Jerusalén eso fue en el séptimo año de su reinado y luego reinó 33 años en Jerusalén logró darle al pueblo de Dios estas tres palabras que aparecen ahí en el tablero logró darle seguridad logró darle prosperidad y logró darle fecundidad pero le dio esas tres palabras no como una deuda que se paga a los baales sino más bien como que como fruto de su fe y de su amor a Yahvé entonces como entienden el reino de Dios los judíos que es la pregunta que estamos tratando de resolver respuesta los judíos entienden el reino de Dios con el lente del recuerdo del reinado de David escriba escriba esa frase si no haya escrito nada más hoy escriba eso el reino de Dios para los judíos era el recuerdo del reino de David porque porque en el reino de David mientras David fue rey estaba claro quien reinaba y estaba claro que había exactamente exactamente es decir te lo voy a poner de esta manera lo mismo que los baales prometían al precio de perder la fe eso mismo consiguió David conservando y fortaleciendo la fe por eso la época del rey David es la época más recordada es la época más amada es la época de referencia para los judíos hasta el día de hoy resumamos finalmente nos hemos quedado con tres escenas primera escena la primera escena fue el éxodo segunda escena la entrada en la tierra prometida tercera escena el reinado de David en Jerusalén que hemos aprendido en cada una de esas escenas hemos aprendido que el éxodo es la historia de la batalla entre dioses y hemos aprendido que el tema fundamental del éxodo es quien es el dios verdadero quien es el dios que si reina no es un tema económico no porque de hecho la economía se fue para abajo entre vivir en Egipto donde podían sentarse alrededor de la olla de carne y llegar al desierto a esperar que dios quiera que otra vez caigan codornices porque si no ni se sabe lo que se podrá comer no lo del éxodo fue quien reina luego en la entrada en la tierra prometida hemos descubierto cual fue la promesa de los baales y cuáles son las características de la religión de los baales esas tres características no las vayan a olvidar por favor porque esas tres características son las que van a denunciar de continuo los profetas en el antiguo testamento los sacrificios humanos la mezcla entre sexo y religión y cuál era la tercera las estelas por eso hay que tener cuidado si por ahí hay una clara estela luz estela no la palabra estela en la biblia lo que significa son esas piedras sagradas que era donde se ofrecían los sacrificios para tener contentos al dios del pedacito el dios de la montaña el dios de esta región el dios de esta vega el dios de este campo entonces lo que aprendemos de la entrada en palestina es que Josué les pregunta no y ustedes que en que quedamos van a quedarse con los dioses de egipto van a quedarse con los dioses de palestina o van a quedarse con y la gente dijo nos vamos a quedar con llave y Josué les dijo no les creo ni poquito pero de todas maneras siguieron adelante y que aprendemos de david que david fue un hombre acrisolado en la fe david fue un hombre enamorado de dios y david fue un hombre de periferias un hombre capaz de encontrar la huella de dios en lo que el hombre ha rechazado la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular esa frase describe muy bien este tercer aspecto de david y porque david es muy importante en esta historia porque durante los 33 años que david reinó en jerusalén el pueblo pudo experimentar que si se podía tener seguridad prosperidad y fecundidad teniendo a dios en el corazón dándole la honra y la gloria y esa es la idea que ellos tenían del reino de dios o sea que en la época de jesús todos esperaban el reino de dios todos anhelaban el reino de dios todos querían que llegara el reino de dios pero cual era la manera como ellos imaginaban el reino de dios solo imaginaban a través de los lentes de david es decir eso era lo que ellos querían eso era lo que ellos anhelaban lo que jesús traía sin embargo era diferente en que consistía la diferencia no se pierda el próximo capítulo gloria al padre al hijo y al espíritu santo amén amén